¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ores. Es lunes 30 de noviembre de 2020, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ores. La plataforma Sportou, que tienen en marcha la Diputación y la Confederación Empresarial de Urense, cuenta desde hoy con contenidos de realidad virtual. El objetivo sigue siendo la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. Comenzamos. O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijó presentó hoje en o Parque Tecnológico de Galicia os cinco proxectos que no marco dos Next Generation aspiran a movilizar dos fondos europeos máis de 1.200 millóns de euros para impulsar o sector forestal. Facer roupa a partir da madeira e un dos planes estrela para obtener esos fondos. Durante a presentación do proxecto Next Generation Galicia Industria Forestal, Feijó destacou que o primeiro bloque está vinculado a procura da xestión respectuosa dos montes galegos a través da posta en marcha dun proxecto que ten como objetivo a producción sostible de fibra textil a partir de madeira certificada. Este proxecto, esta fábrica de viscosa, suporá unha producción de 250.000 toneladas de celulosa sostible anual, aproximadamente 1,5 millóns de metros cúbicos de madeira por ano serían necesarios para producir esta viscosa. Implicaría a contratación de máis de mil personas no contexto da fábrica e na propia execución da fábrica suporía a creación de 750 empregos. Tería unha captación entre 25.000 e 45.000 toneladas de CO2. Esta iniciativa se vincula a outros proxectos de monte ben señal en común, de corta lumes e de mellora do servicio en prevención de lumes forestais, que asunta a tempo presupostado para todo este proxecto unos 200 millóns de euros. Noto canto, o segundo bloque denominado TECH Madeira avanzou que está centrado na digitalización e na eco-innovación de industria forestal, así como na construcción en madeira. Hay otro segundo bloque que está centrado na digitalización, na eco-innovación, na industria forestal e na construcción da madeira. E este segundo bloque ten 4 proxectos que totalizan 38 millóns de euros. Un deles relativo a construcción con madeira, con elementos determinantes na construcción de edificios, tanto en contornas urbanas, rurais e industriais. Esto supón un investimento de 26 millóns de euros. O segundo proxecto, o segundo bloque de 4 millóns de euros, sería facer unha planta piloto de novos materiais sustentables derivados da madeira, con aplicación a industria estratégica galega, no Centro de Innovación e Servicios Tecnológicos da Madeira de Galicia. O tercero proxecto deste segundo bloque sería no eco-deseño a economía circular e a eco-innovación, un proxecto tamén de 4 millóns de euros. O objetivo sería chegar a xudas dirigidas a empresas para mitigar a emisión de gases de efecto invernadoiro, reducir o consumo de materias primas, xerar actividades empresariais sustibles e consolidar a colaboración entre empresas. Ao longo da súa intervención, o presidente da xunta tamén aseverou que o sector forestal ten moito futuro e enorme potencial, e incidiu na necesaria colaboración de todo o sector da madeira. Ao respecto, recordou que Galicia produce o 50% da madeira que se corta en España, a cadea Monte Industria supongo 12% do emprego industrial. Ao longo da súa cadea de valor, move alrededor de 2.200 millóns de euros anuais e da emprego a 70.000 persoas. En 2019, as solicitudes de corta en Galicia chegaron aos 9,5 millóns de metros cúbicos, alcanzando un novo récord. Ourense registra su cuarto fin de semana consecutivo con descenso de casos activos de COVID-19. La provincia se consolida por debajo de los 500 contagios activos. Hay 59 ingresados, 7 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Ourense está a punto de firmar un mes entero sin que suba la cifra de contagios activos de COVID-19. Según la última actualización de datos ofrecida por el Sergas, la provincia registra este lunes su cuarto fin de semana consecutivo con esta tendencia. En concreto, este lunes el área sanitaria presenta 458 contagios activos, 15 menos que ayer. La provincia de Ourense ha registrado también en las últimas horas 15 nuevos contagios y 29 nuevas altas y ha tenido que lamentar un fallecimiento, el de un hombre de 77 años en el Chúo. En lo referente a los hospitalizados, el área sanitaria registra por primera vez en más de un mes una cifra por debajo de los 60 ingresados. En concreto, ahora mismo son 59 los pacientes en los hospitales ourensanos, 7 en la unidad de cuidados intensivos y 52 en planta. Respecto a las restricciones, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijo, avanzaba esta mañana buenas noticias para la hostelería ourensana. Hay ciudades que van bien, sobre todo las que empezaron antes, Ourense y Santiago, en las cuales somos optimistas. Coruña es una ciudad que también está evolucionando de forma favorable y después hay otro grupo de ciudades donde está costando más bajar. Pero, insisto, vamos a ver cómo finalizamos la propuesta. En todo caso, probablemente en diciembre tengamos antes del puente alguna decisión y a mediados de diciembre, o según se aproximen las fechas de Navidad, otras decisiones. A Dirección General de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou una súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia e de 7.806, deles 1.659 son da área da Coruña, 951 da de Lugo, 458 da de Urense, 1.156 da de Pontevedra, 2.021 da área de Vigo, 860 da de Santiago e 701 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 78 están en unidades de cuidados intensivos, 406 en unidades de hospitalización e 7.322 nos seus domicilios. Por lo de agora en Galicia hay un total de 43.193 persoas curadas, registrándose 1.205 falecementos. O número de PCRs realizadas a todo de agora é de 900.062. A Plataforma Exportou conta dende hoxe con contidos de realidade virtual. Este novo avance pretende marcar un antes e un despois na promoción empresarial orientada a busca de novos mercados no exterior. No marco da colaboración permanente entre a Deputación de Urense e a Confederación de Empresarios, nacía hai tres anos a Plataforma Exportou, unha iniciativa pensada como ferramenta para a internacionalización das empresas da provincia. Hoxe, esa iniciativa dá un paso máis presentándose os novos contidos en realidade virtual en os que de momento están implicadas adegas das denominacións do Ribeiro e Valdehorras. A calidade, as inversións por parte das adegas e dos adegueiros nos últimos tempos, a excelente calidade das nosas uvas e, sobre todo, esmero que se fain na producción, fan que a comercialización e a distribución se xa unha área na que teñamos que facer especial fincapé. E iso, para a Confederación Empresarial de Urense, como para a Deputación, pois é, sen dúbida, o millor motivo para manter esta alianza que xa dura no tempo e que non ten parón no futuro. Este novo avance pretende marcar un antes e un despois na promoción empresarial orientada a busca de novos mercados no exterior. Que contamos con a experiencia e os recursos para dizer que sí a todo o que se nos proponga en este ámbito. En cuanto ao proxecto que hoxe presentamos dentro de Exportou, supone tamén un gran paso adelante porque pasos como este consiguen e tratan de que nos podamos adaptar a toda esta situación tan desconcentrante que nos toca vivir e que ojalá termine o máis pronto posible. Mientras tanto, como reza el dicho, hai que renovarse ou morir e iso é precisamente o que estamos ofreciendo as empresas porque en este momento o que nos fará avanzar é contar con novas herramientas e servicios para que as empresas sobrensanas podan continuar con a súa actividade. Bande acoge desde esta mañana un dispositivo de búsqueda de un hombre de 93 años que permanece desaparecido desde as 2 de la tarde do domingo. Por outra parte, continua tamén a búsqueda de la mujer de 88 años que desapareció el pasado jueves en el Concello de Amoeiro. Un vecino de Bande de 93 años permanece desaparecido desde as 2 de la tarde do domingo. Efectivos da Guardia Civil, Protección Civil de Bande, el GES de Muiños e unidade de drones de la Mancomunidade Terra de Celanova participan desde ayer en un dispositivo para dar con el nonagenario que vivía con su mujer en el pueblo de Porto Quintela. Por outra parte, a Guardia Civil mantén activado este lunes el dispositivo de búsqueda para dar con María del Carmen Rodríguez Almanza, la anciana de 88 años vecina de Amoeiro que lleva desaparecida desde el pasado jueves. Las labores continúan no sólo en la parroquia de Trasalva donde residía la mujer, sino que se peinan cada vez más zonas después de un fin de semana sin noticias sobre su paradero. La búsqueda cuenta con la participación de Protección Civil de Amoeiro, el SEPRONE y los perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. También medios aéreos trabajan en la zona. La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy hasta el próximo viernes 4 de diciembre una campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar. En ella, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales que se sumen comprobarán que tanto autobuses como conductores cumplen con la normativa establecida en la materia que incluye, entre otras obligaciones, la necesidad de que los menores vayan acompañados por una persona debidamente cualificada en los desplazamientos. Esta campaña tiene una especial trascendencia en Galicia debido a la gran extensión de rutas de transporte escolar existentes en la comunidad. Según los datos de las autoridades educativas, en el presente curso se presta servicio de transporte escolar a 86.957 alumnos y alumnas de 774 centros públicos. Adif cierra la línea a Zamora entre el 12 y el 14 de diciembre. Renfe pondrá autocares desde Ourense y suprime uno de los cuatro trenes durante las obras. El autocar sustituirá de nuevo al tren entre las estaciones de Ourense y Zamora en los viajes de Galicia a Madrid y viceversa los días 12, 13 y 14 de diciembre, tal y como señala Renfe en su web de venta de billetes. La operadora ferroviaria atribuye esta necesidad de transbordo a obras que se realizarán durante dichos días en la nueva vía de alta velocidad, lo que obliga a cortar la línea a la circulación de los trenes. Además de la necesidad del transbordo, Renfe suprime durante esos tres días uno de los cuatro trenes diarios por sentido entre Galicia y Madrid. Se trata del tren que sale de Pontevedra a las 6 menos cuarto de la mañana, pasa por Ourense a las 7 y 7 minutos y llega a Madrid a las 11 y 7 minutos de la mañana. En sentido contrario se suprime el último del día con salida de Chamartín a las 6 y 20, llegando a Ourense a las 10 y 10 de la noche y a Pontevedra a las 12 menos 25. Los viajeros que tengan su origen en Ourense, Agudiña y Puebla de Sanabria harán directamente el viaje en autocar desde sus respectivas estaciones hasta la de Zamora, donde se subirán al tren hasta Madrid. Para los viajeros procedentes de Ferrol a Coruña y Santiago harán el viaje en tren desde sus estaciones de origen hasta Ourense, donde harán transbordo a un autocar hasta Zamora. El tren diurno a Barcelona desaparece de la web de venta de billetes a partir del 13 de diciembre próximo. Ese día los albia que conectan a Coruña, Santiago, Vigo y Ourense con León, Palencia, Burgos, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Barcelona en ambos sentidos dejan de estar a la venta. Los viajeros que buscan billete a través de la página de Renfe se encontrarán como alternativa viajes con transbordo o en Madrid o en Segovia para ir a algunas de esas ciudades, salvo Pamplona. Los estudiantes que vuelven a casa por Navidad desde esa ciudad universitaria no encontrarán billete, al menos por el momento, para regresar en tren a ninguna ciudad gallega. La reducción de trenes producida tras la declaración de la pandemia en la fase de nueva normalidad dejó a Galicia sin tres de sus trenes más emblemáticos, los nocturnos a Madrid y Barcelona y el diurno al País Vasco. Si cae también el albia a Barcelona, las conexiones transversales con el norte y nordeste se quedarán en precario, limitándose a viajes con transbordo a partir de los trenes a Madrid. O BNK quiere recuperar a Casa da Cultura, o edificio onde estaba ubicada anteriormente a Biblioteca Pública. Objetivo é que o tecido cultural teña un espazo de referencia para realizar as súas actividades. No ano 1969, a Caixa de Aforros Provincial de Ourense cedeu este solar o Ministerio de Educación y Ciencia para que se construíse aquí a Casa da Cultura de Ourense. Agora mesmo e desde novembro de 2019 data na que a Biblioteca Pública foi trasladada de Iquí, o complexo de San Francisco, únicamente se respeta ese fin no baixo empregado polo Cineclube Padre Feijó. Entendemos que Ourense precisa dunha infraestructura para o tecido cultural na que poida desenvolver a súa actividade dun xeito continuado e sin mermar a súa capacidad económica que xa de por sí está mermada. Entendemos que debería ser un lugar auto-xestionado cunha auto-xestión compartida entre o que sería a Administración Pública e as asociacións culturais que aquí estivesen, que participasen. Por iso, o BNG presentará unha moción no Vindeiro Pleno do 4 de dezembro. Donde o Bloque Nacionalista Galego imos levar unha iniciativa ao Concello de Ourense instando a que o Goberno Municipal realice os trámites oportunos para que dende o Ministerio cedan o uso destes catro andares que neste momento están sin actividades desocupados e así ao mismo tempo para a Casa da Cultura e se recupere o finalidade para que foi construído este edificio que foi para albergar a Casa da Cultura do Ourense. Para o BNG recuperar a Casa da Cultura significaría que o tecido cultural teria un espazo de referencia para realizar as súas actividades. O proxecto Raya Termal amplia as infraestructuras termais en Bande cunha nova área de autocaravanas investironse 130.000 euros cofinanciados pola Deputación de Ourense e a Confederación Hidrográfica para habilitar 28 prazas de aparcamento temporal que incluen servizos específicos para este tipo de vehículos ademais de zonas verdes para o descanso e o lecer. Bande conta xa coa súa área de estacionamento para autocaravanas. Era unha bella demanda desta zona na que a presenza deste tipo de vehículos é moi importante durante todo o ano. A actuación que elexiu Bande foi este parking de autocaravanas un poquinho para descongestionar a zona das termas que teñamos a veces moitos problemas de aglomeracións de caravanas e un pouco queremos regularizar un pouco o que se viña dando nesa zona. Un pouco ahora non hai excusa para non ter un sitio donde aparcar. O proxecto é fruito da cooperación transfronteriza con Orte de Portugal o amparo do programa Raya Termal. E o que se fai con esta ordenación é liberar aquel espazo e eixalo para o lecer e sen dúvida presentar unha imaxe moito máis atractiva. Entón, todo o que se faga con ese objetivo con o objetivo de ordenar os nosos recursos turísticos históricos, patrimoniais pois sen dúvida van na boa dirección e na dirección que en este caso tamén Europa pretende nun escenario tan difícil como este da pandemia ainda que este proxecto é moi anterior por suposto, pois se fixo razonablemente de conformidade que o Concello de Bande pretendeu daquela. Liderando este proxecto a Confederación Hidrográfica Miño Sil. Un proxecto incluído dentro da operación Raya Termal que une aos Concellos desta zona con os portugueses de Terras de Bouro e de Melgaso e, bueno, que ao fin somos capaces de realmente conseguirmos acabar con algúnas actuacións. Esperemos que en breve consigamos tamén inaugurar as que fixemos en Lobios Moíños e tamén Cortegada. É todo por hoxe moitas gracias como sempre por sú atención les dejamos con Jorge Rón e el deporte. Buenas notas. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Comenzamos el tiempo del deporte en noticias ourense. Vamos a repasar o ocurrido este fin de semana comenzando por la tercera división. Lo máis destacado, a victoria del Alenteiro en el derbi. Garamengo Couto por un gol a tres. El Alenteiro y el centro de deportes Barco se meten de lleno en la pelea por una plaza en el grupo de ascenso después de unha jornada en tercera apasionante. En el estadio de Couto el derbi tuvo goles e tamén susto. El delantero Amín se fue en ambulancia tras un golpe que afortunadamente non reviste gravedad. En lo deportivo el equipo verde demostró pegada e solvencia. Remontou o tanto inicial de Rubén Durán con goles de Portela y Javi Pazos 1-3 al final para el Alenteiro. Los mismos puntos tiene el centro de deportes Barco que resolvió por la vía rápida ante el Ribadumia. Juanito Bazo y Vera marcaron para un barco que ganaba 2-0 ya a los 15 minutos. Tres victorias seguidas acumulan los de Valdehorras. Completó la jornada la derrota de un Ourense que de fútbol que otra vez empezó ganando esta vez con gol de Braganza pero que acabó cayendo ante la Londras por dos goles a uno. Ojo a la próxima semana porque nos esperan dos derbis en tercera en Ocouto Ourense el club de fútbol Unión Deportiva Ourense y en Espiñedo Arenteiro Barco pero de ello hablaremos durante la semana. Hablamos también hoy de fútbol sala femenino en la última jornada de Liga victoria del Envialia y derrota del Burgas. Cara y cruz para los urensanos en la primera femenina de fútbol sala. La cruz pero con buena imagen para el ciudad de las Burgas. Las de Manolo Codeso compitieron ante el mejor equipo de la Liga aunque acabaron cayendo en el Paco Paz por dos goles a cuatro. Mucho mejor le fue al Envialia ganó 4 a 6 en la pista del Leganés. Doblete de Laura Uña y de Andrea Fijó. Judit y Carmen completaron la goleada para un Envialia que ya piense en el derbi ante el Pollo. Hasta aquí los deportes por hoy los dejamos como siempre con la previsión meteorológica que pasen un buen día sean felices adiós. As cousas non son como rematan son como comezan a base de todo e o esforzo o traballo a base de todo está na casa na cociña como no deporte o importante é a base Aceites Abril un avase de ouro Hoy intervalos de nubes altas temperaturas mínimas con cambios ligeros máximas en ascenso viento flojo de componente este Galicia continuará el martes bajo la influencia anticiclónica con la llegada de un frente poco activo por el norte hacia la noche con esa situación comenzaremos la jornada con bancos de niebla aislados en zonas del interior que darán paso a cielos despejados o con algunas nubes altas En la provincia mañana intervalos de nubes altas aumentando a nuboso temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero descenso viento flojo con predominio de componente este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!